Policía Municipal de Otompe Blanco arrancará con la unidad de atención a niños y adolescentes en riesgo o en conflicto con la ley debido al aumento de menores que se han visto involucrados en robos a casa habitación y transeúntes. Tenemos mucha situación de robo en casa habitación. Hay mucho menor de edad que está involucrado en falta administrativa, en delitos. Vamos a tener que trabajar desde el seno, desde la familia. Vamos a arrancar con la unidad de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo social. Cuando un menor comete una falta administrativa, en lugar de hacer el proceso que se hacía, ahora ese menor va a tener que cumplir ciertas medidas como pláticas, apoyo psicológico, de trabajo social, conjuntamente con sus padres. Área que iniciará con personal de la Policía Municipal, DIF Estatal y Municipal, así como las organizaciones civiles que brindarán terapias psicológicas, deportivas y de recreación a los menores en riesgo, así como a sus familiares, a fin de lograr una disminución en los delitos y que los menores estén menos involucrados. Para Notivisión, Claudia Martín.